Con esta experiencia de la que hablamos, Raúl, de tantos años y de estar en Nuevo León, yo recuerdo que en los ochentas, noventas hubo una crisis muy similar, no a este nivel. No, no, era igual. La de los setenta fue la más grave. Es más grave. Tú las viviste. ¿Cómo se resolvió eso? ¿Qué se hizo y qué no se hizo? ¿Qué podemos aprender de ese pasado y qué no estamos haciendo ahorita para volver a tener agua? Porque llegó un momento en que había agua en Nuevo León y después de pasar por una crisis, si no igual o similar, peor. ¿Qué se hace y qué no hemos hecho para resolverlo? Porque tú lo viviste. A lo mejor, Waldo y yo estábamos muy pequeños. Digo, yo en los setentas tenía diez años. No, pero nos tocó. A finales de los setentas, ¿no? Yo me acuerdo a mis papás en una camioneta Dodge Pickup, viejita, porque no teníamos muchas facilidades, cargando un tambo de agua de aceite que lo habían lavado. O sea, obviamente lo habían dragado y lo habían limpiado. Y en ese tambo de agua íbamos con nuestros parientes que tenían la posibilidad de tener agua a llenar el agua. Y luego a ese mismo tambo le hicieron una conversión y le pusieron una llave. Y ese tambo estaba fuera de tu casa, en el funcionamiento de Bernardo Reyes. Primero vivíamos en Zaragoza. Y entonces con una llave ibas a abrir y sacar el tío. Y con eso te bañabas, el sanitario, etcétera, porque no había agua. Claro. ¿No? Pero ¿cómo se resolvió? ¿Qué pasó? Mira. ¿Qué se hizo en ese entonces? Porque también la experiencia nos tiene que dejar algo, ¿no? En primer lugar, yo dudo. Yo dudo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo vayan a querer voltearse hace 30, 40 años y ver qué experiencias hubo. Pero sí lo que te puedo decir es que hubo un liderazgo. Ándale. Hubo un liderazgo y hubo una acción de un gobernador consciente, Alfonso Martínez Domínguez. Y todos los demás, la oposición, pues se tuvieron que cuadrar y tuvieron que solidarizarse con ese liderazgo para resolver el problema. Y la sociedad, debo decirle que no era como la de hoy. Pues no había redes sociales de entrada. La de hoy es, no quiero generalizar y no quiero ofender a nadie, es la sociedad en general, es muy malandra. ¿Cómo es posible que, me voy a echar un regaderazo y se meten 30 minutos en la regadera? Eso no es un regaderazo, es un cachodeo. Un regaderazo es de 5, 10 minutos, no más, ¿verdad? Entonces, creo que el tipo de valores o nivel de valores de hace 30, 40 años era mucho más sólido que el actual y había más responsabilidad en última instancia. Y la población era menor, también creo que ese factor debe de influir. Yo tengo una discrepancia contigo, Raúl. Qué raro. Bueno, pero, porque lo acabo de ver en un documento que sacó la NEI de Fernando Turner. Lo vi también con el Consejo Cívico de las Instituciones y todo este asunto. Vi que en la carta de, no sé si fue Turner o quién sacó la carta de ahí, pero hablaban ahí que el Congreso resuelva la crisis del agua. Me explico. Y luego hablaba, el Consejo Cívico ayer tuve, no un debate, pero Sandrín me escribió por Twitter a propósito de una visita que tuve yo en México con la gente de Conagua, que ya había un alcalde. Y me dijo, es que en Nuevo León se requiere que Conagua intervenga y que Conagua está interviniendo. Hay pipas aquí circulando por toda la ciudad. 120 pipas de Conagua, tengo entendido, que están operando en coordinación con el titular del Ejecutivo. Hay que aclararlo, porque él es el que trae la política pública. Y yo lo que le contesté es, oye, pues es que el gobernador es el que tiene el mandato. La gente lo eligió a él. Él es el estratega para resolver esta crisis. Así como nos están pidiendo, que yo me abstuve en ese debate, que la UIF se la dejen al gobernador porque a él le compete. Pues al Congreso no le compete resolver la crisis del agua. Al Congreso lo que le compete es ser oposición y decir, gobernador, esto no está claro, no está señalando todo esto aquí. No será, Raúl, que en esta discusión de repente también le estamos pidiendo a las autoridades cosas que no son de su competencia y se genera otra confusión. Como la que anda, como el mame que traen ahí de que Juan Barragán es el dueño de Arca. No es cierto, nada que ver. Pero aquí lo que sucede es que los organismos intermedios, cuya función es, según ellos, generar ciudadanía, ellos mismos mandan comunicados equivocados donde te estás pidiendo a los legisladores que resuelvan una problemática que no la pueden resolver. Si se la quitamos, hago el drenaje y se la damos a un ciudadano, sí la podemos resolver. Pero esos mismos organismos se quejan de que estás atacando al Ejecutivo. Y creo que ahí también es parte de la disputa y de la confusión. Creo que la palabra clave, tú lo acabas de decir, es no hay liderazgo. Y creo que falta otra palabra, no hay serenidad. Tenemos que estar serenos. Y no hay solidaridad. Pero eso es por parte de la sociedad. En alguna parte de la sociedad. Pero ese liderazgo no se está dando justamente por estar enfrascados en esta discusión entre Congreso y Ejecutivo. Porque ahí en vez de estarse peleando, alguien debería decir, a ver, vamos a dejar la bronca para después y vamos a concentrarnos en el tema principal que resolver el problema del agua. Es que la bronca aquí es que ya es un asunto suicida y fratricida. ¿Cómo se llamaba esta época de la historia griega de París? Que se roban a la novia de... Ah, sí, sí, sí. Se me fue ahorita la historia. Pero es una parte épica de la historia griega. Sí, de la mitología. De la mitología, ¿no? Donde estaba Aquiles, ¿no? Que va Aquiles y a salvar... Bueno, en realidad era Agamenón y Agamenón... Agamenón. Agamenón era el marido. Exactamente. ¿No? Y el ofendido. Y entre el ejército griego iba el famoso Aquiles. Y entonces, en esa... Todos los mundos sabían que iba en una guerra estúpida, a una condienda estúpida, que iba a terminar en una resolución estúpida. Pero allá van todos. Y creo que aquí ya pasó eso. O sea, el asunto es, ¿cómo construye el gobernador con la oposición? ¿No? Si sigue continuando con las prácticas. ¿Y cómo construye la oposición con el gobernador si el único lenguaje que entienden es el del interés minoritario de grupo? Nunca es el interés superior de la población. Y entonces aquí es donde vamos a estar en este vacío. A ver, Guarda. A ver, 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 a ver. Está bien. Estoy de acuerdo con tu diagnóstico. No le modifico... Como dice el presidente, ni un punto ni una coma. No le modifico nada. Pero hay una hendidura, una hendidura que siempre se convierte en un área de oportunidad en las crisis. Yo no estoy pretendiendo que el gobernador cambie de actitud. Sería iluso de mi parte. Yo no pretendo que Chefo y Carlos de la Fuente y los del PRI y Paco Sinfuegos y los que están ahí y todo. Vayan a cambiar de actitud. Pues no, claro. Eso sería demasiado ingenuo. Pero qué regijos. No hay alguien en nuestra sociedad que pueda tener autoridad realmente para empezar a poner ese orden, ese liderazgo. No hay uno o dos o tres que lo pudiera hacer. Yo creo que sí los hay. Lo que pasa es que en donde yo he propuesto este... ¿Pacto? Pues este pacto, esta posible solución. Todos me salen con las mismas expresiones como las tuyas. No iguales. No que es que el gobernador, quién sabe qué. No es que el PRI y a eso ya lo sabemos. ¿Por qué no regijos dejamos atrás eso y montamos en la mesa una propuesta que realmente eleve la discusión? Ese es mi punto. Yo no sé si se dé. No lo sé. Pero sí tenemos que hacer el esfuerzo, carajo. A ver, coincido contigo. El problema es, si me dices ahorita, oye, tres personas que pudieran liderar estas mesas de negociación. Es que también, desde afuera, ¿no? Con toda la mejor intención del mundo, es una gran idea. El problema es que tú que estás desde adentro y que cuando hablas con una parte o con la otra parte, lo único que ves es un encabronamiento colectivo de un lado y del otro, discusiones. La verdad, hay que decirlo. O sea, perdón y se van a enojar, pero eso fue lo que la gente votó, cabrón. No, no, no. Espera, espera. Entonces, ¿vas a traer, por ejemplo, a quién? ¿Un empresario? No, no. ¿Por qué siempre los empresarios? Por eso digo, ¿a quién es que no hay que...? ¿Por qué no? Yo veo aquí uno. Sí, podría ser. Yo aquí vi un candidato. ¿Sabes qué pasa? Y estaba yo reflexionando lo que están diciendo los dos. Y el punto es que ese liderazgo, primero lo debería de asumir por obligación y por cuenta propia el propio gobernador. Táchalo. ¿No? Pero no lo está ejerciendo. Ponle tachita. Por eso. Ese es el punto. Que quien lo debería de estar ejerciendo, el liderazgo no lo está ejerciendo. Ponle tachito. Y después, nos estamos dedicando mucho a que quien puede surgir, lo van a denigrar. Y, por ejemplo, el ejemplo de Waldo. ¿No? ¿Cuántas propuestas has hecho en el Congreso? Y te las votan todas. ¿Por qué? Porque a lo mejor pueden ser buenas, pero, ah, es quien es. No le vas a dar un reconocimiento porque no es de tu lado. Y ahí es donde estamos, creo yo. Yo creo que tendríamos que buscar un colectivo de personas que representen a los tres o cuatro partidos dominantes a la sociedad civil y sacar un manifiesto para, oigan, contémonos a negociar sobre estas bases. Sí, señor. Una agenda mínima. Ese es el tema. Una agenda mínima. Una agenda mínima. No, porque... O sea, eso no lo podemos poner en la agenda mínima que no se persiga la corrupción. O sea, eso no lo podemos poner. Estamos de acuerdo. Que si hay persecución, bueno, ese es un asunto, pero afortunadamente las instituciones son fuertes y no solamente en el Estado. Hay juzgados federales. O sea, eso se puede resolver. Pero el primer punto de la agenda sería, señor gobernador, deje de estarse llevando diputados. Usted se roba a un diputado, un alcalde, un regidor y de inmediato se le presenta un juicio político en el Congreso con todas estas personas que están aglutinando la pacificación del Estado. Porque ya no va a ser un asunto partidista. Va a ser un asunto de tú vas a meter tu reputación, tu tiempo a esto, el otro que vaya a meter las 10, 20 personas que estén ahí y que esa sea la agenda mínima. Ese es el primer punto. A ver, señor gobernador, dejen de estar chingando con la nómina y de estarse robando funcionarios porque están desviando el proceso electoral. La segunda agenda mínima tiene que ser la del Congreso. Generen condiciones de gobernabilidad. Porque, ¿cuál fue el problema? Y a ver, es que en el pecado llevaron la penitencia. Entendieron, el gobernador o el movimiento ciudadano entendió que la oposición es servil. Que no podían criticar, cuestionar, decir la oposición. Ese es su papel. Él fue oposición. Exacto. Él fue oposición. Bueno, él fue el que se opuso al Monterrey 6, para empezar. Entonces, aquí el asunto, el segundo punto de esa agenda sería esa, justamente. Oiga, esto. Y luego, que haya verdadera representación. ¿Cuál es el problema también que pasó, Raúl? No, ya no tenemos, la mayoría de los activistas están en el gobierno. Muy similar a lo que pasó con Jaime. Se fueron al gobierno. Muy válido. O sea, yo no cuestiono cada quien su decisión, pero están en el gobierno. Entonces, y luego tenemos órganos intermedios que se cargan en una decisión a favor de un bando o del otro. Y no se dan cuenta, incluso, que atropellan su propio prestigio. ¿No? Y ese es el tercer punto. Entonces, ¿yo qué digo? A ver, yo sí veo la posibilidad de construir un frente por la gobernabilidad del Estado. Con tres o cuatro temas básicos. Cuarto, señor gobernador. Destine todo el dinero a resolver la crisis del agua. Ya, lamento mucho el tema del metro y todo eso. Lo lamentamos. Pero estamos en un estado de emergencia. En un estado de emergencia. Es como una guerra. Tenemos que tener una economía de guerra. Y la economía de guerra se tiene que dirigir, cuando estás en una guerra, a dos cosas. La alimentación y el suministro de armas. En este caso, la economía de guerra se tiene que dirigir a un tema. El agua, dos temas, perdón. Al agua y gobernabilidad. Y la gobernabilidad pasa por seguridad. La relación con los congresos. Eso es lo que creo yo que tendríamos que hacer. ¿Cómo hacerle? Pues, habría que sentarnos y poner 10, 15 personas que pudieran estar ahí. Que procedan. Que tengan cierta calidad moral. Obviamente, pues, nadie es... ¿Cómo se llama? Quien lo medita de oro. Sí, habrá quien cuestione. Pero, por ejemplo, tú y yo aquí tenemos maneras diferentes de pensar, pero nos respetamos si pudiéramos estar tratando de forzar eso. Me explico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente tú representas un pensamiento, yo otro. Pero los dos queremos que a Nuevo León le vaya bien. Claro. Y yo no creo, y lo digo así con todas sus letras, que ni el gobernador ni los diputados del PRIAN quieran que a Nuevo León le vaya mal. Esa es la verdad. O sea, nadie se levanta pensando, hoy voy a destruir mi estado, hoy voy a destruir mi gobernatura, hoy voy a destruir mi diputación. No, pero sí se levantan, sí se levantan con un espíritu egoísta. Exacto. Eso sí. Primero mis dientes y luego mis parientes. Y regalan un café. Sí, claro. Eso sí. No, y se levantan diciendo, ¿cómo? Perdón, ¿cómo me los voy a chingar hoy? ¿O cómo me los voy a chingar hoy? Claro. Y eso tendría que ser parte de este pacto consensado. Tranquilicemos. Luego, el papel de los medios es importante. Porque también yo lo que percibo es desesperación de la gente cuando te... Yo recibo diario entre 500 a 1,000 watts, dependiendo de lo que pase. Y la queja soterrada es que no sale mi queja, no lo dicen, no esto. Entonces, también el gobierno tiene que entender que también un catalizador del problema son los medios de comunicación. Es mejor que la gente proteste en la tele a que estén cerrando las vialidades. Y luego también a la clase política, porque también yo no me pongo del lado del gobernador diciendo que todas las protestas están mal. La realidad es que tú vas al baño y no hay agua. Pero también no le metan ruido generando también algunas protestas que pueden tener cierta dirección, ahorcar ciertas cosas. ¿Por qué no van y protestan a Palacio de Gobierno? ¿Sí me explico? O sea, no hay que descalificar la protesta de ninguna manera, pero creo que todos nos tenemos que cenar, porque el Estado se nos está saliendo de control. Y el principal... Samuel García es un político innovador. Fue senador y gobernador en tiempo récord, una de las carreras... No, diputado local, senador y gobernador. Pero la diputación fue más bien parte de una cobertura que le dio Fernando Elizondo con una buena candidatura. No fue un mérito de él. Me explico. Pero fue diputado. No, no, sí, pero para lo que voy, hablando de su carrera meteórica, él sí es el responsable, el único responsable de una carrera meteórica ser senador y luego gobernador. Es un reconocimiento, o sea, no estoy haciendo una crítica, reconozco eso del gobernador. Pero corre el riesgo si no modifica sus conductas. Ya no tiene tiempo, ni margen de maniobra, de estrellarse de manera estrepitosa y pasar a ser una tragedia para el Estado de Nuevo León, una tragedia política. Y él tiene mucho futuro, está joven. Incluso yo creo que él en su interior, y yo lo pienso así, en algún momento de su vida, si no se le hubiera salido esto de control, estaba con una gran posibilidad de ser presidente. Pero creo que ahora, aparte de que está triturando esas posibilidades, tiene que aprender a entender que en política el primer valor es la serenidad, calmarse todo mundo.